dentro de pocos minutos tendremos una cita con ernesto guerra muñoz con su repertorio internacional se ha dado a conocer y tiene mucho talento pero por lo pronto tengo una llamada desde el centro maría josé maría josé cómo estás muy bien yo bien yo bien tú me estás escuchando desde el centro de guayaquil así es así es como recibe la imagen bien bien qué tipo de música te gusta de todo en especial la romántica y también el arpa por supuesto claro te imaginas con dos alas entre nubes con tu novio como se llama tu novio como como se llama tu novio tu enamorado no tengo enamorado por ahora con tus años 19 a no tienes todo el tiempo del mundo no te apresuras disfruta la vida gracias maría josé por tu llamada vamos a corte en la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad sí yo sé suena muy serio lo digo de otra manera cuando ustedes están besando a su persona amada verdad que no es necesario inventar música que el beso de por sí les hace oír la más dulce música de todo en decía que la música era una revelación más alta que la filosofía yo estoy totalmente de acuerdo de dónde viene esta palabra música pues conocen la palabra musa las musas las inspiradoras inspiradoras de los poetas en realidad júpiter que era seguramente muy fecundo en nueve noches que pasó con mimosina pues logró procrear a nueve musas no voy a dar los nombres sería muy tedioso pero había una para el teatro para la música para la oratoria en fin para todo claro que para la música también lo sabían entonces música desde musa la música expresa nuestros sentimientos y un mundo sin música de decía federico nietzsche sería un grave error antes de escuchar a ernesto guerra dónde está ernesto que aquí lo tengo todo vestido de blanco vamos a tener una reseña para que lo conozcan de más cerca ernesto guerra muñoz nació en valparaíso chile pero vive en nuestro país desde hace 20 años considerando lo suyo como muchos extranjeros que se enamoraron de él de padres folgueristas herida desde muy pequeño su pasión por los caballos y la música chilena llevándolo a convertirse en un artista amante de la música latinoamericana diseñador de joyas por vocación pero un músico de corazón no ha dejado nunca a un lado sus sueños de hacer lo que más le gusta tocar el arpa convirtiéndolo en un gran exponente de tan bello instrumento y no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video